... Usted seguramente está escuchando una hermosa melodía de fondo, ¿no? Y quería comentarle que seguramente la semana próxima nos va a visitar Ivette Gala, que es la que canta y que realmente lo hace muy lindo y queremos que la conozca. Es una niña de 3 de febrero, lo hace muy bien. Estamos en primavera, perdone cómo estoy hablando, pero no se quiere despedir el invierno sin antes haberme provocado un problema de garganta, ¿no? ¿Y usted cómo anda? ¿Se cuidó? Dígame la verdad. ¿Verdad que sí? Estamos en un mes de cosas muy lindas, por ejemplo, septiembre, obviamente, que aparte del temporal que hemos tenido el otro día, que ya fue subsanado de a poquito. En 3 de febrero, este sábado, se inauguró el Cine Teatro Paramon, que la municipalidad pone a disposición de la cultura del partido. Realmente muy maravilloso el trabajo del Intendente Curto. Nuestras felicitaciones a la Secretaría de Cultura y a todo lo que han hecho posible. abrir una sala donde se van a poder exponer todas las acciones artísticas de tanta gente buena que tenemos en todos lados, no solo en el partido. Y también, justo coincidentemente, hemos recibido una nota en que se va a inaugurar, tras 8 años de demora, en 3 de febrero, un parque de educación vial. La idea cuenta que el jefe de 3 de febrero, departamental, Marcelo Corbera, arrancó en el 2004 con esta idea. Y por mil motivos, quizá también económicos seguramente, esto se fue dilatando. Pero bueno, la cuestión que ahora, la jefatura por acá está diciendo el lugar donde se va a hacer. Realmente es una maravilla. Son 350 metros cuadrados dedicados a esta construcción para que los jovencitos ya vayan conociendo la problemática que es inminente y es problemática realmente del tránsito. Usted vio lo que es el tránsito hoy, es insoportable. No se puede ir a ningún lado. Yo qué sé, es una cosa increíble. Esto está sobre el terreno de Posada 680. En sus enteros de febrero realmente es digno de ver. Usted está viendo una imagen que nos mandaron y les agradezco, por supuesto, esta atención. También quería comentarle que salió el boletín oficial y eso, esté atento, de la provincia de Buenos Aires. Y a 10 días de publicado se va a poner como ley. Y esta ley va a ser el primero de octubre. La lotería de la provincia de Buenos Aires dice que a partir del primero de octubre no se puede fumar en las salas de juego de toda la provincia. Realmente esto es una acción esperada por mucha gente y no esperada por muchos más que son los que fuman. Realmente, bueno, la cuestión es que a partir del primero de octubre va a estar prohibido fumar en la sala de bingos. Si usted ha sido al bingo ya va a poder ver que no se va a poder hacer eso. Así que respetemos las normas, respetemos al prójimo. Y es una tranquilidad para los que trabajan dentro de estos lugares que son tan propensos a agarrarse cualquier cosa. No hablemos de los problemas pulmonares y demás. En Hacemos Comentarios quiero que conozcan quienes nos acompañan y ya estamos con ustedes. A Ofician Hacemos Comentarios TV. Dacot, líder en muebles para oficinas, hoteles y el hogar. Los lentes del señor Juan Carlos Francés fueron confiados al Instituto de la Plaza Urlingan. Aguas y gaseosas Morgade, bien natural. Silvia Bernengo Prac, grafóloga, 49536283. El señor Juan Carlos Francés se viste con prendas de vestir de Brookman, indumentaria de primera calidad. En este programa de hoy va a haber una variedad increíble que se la voy a dar así rapidito. No se olvide que todas las notas extensas las va a poder encontrar en YouTube, el francés 100, dentro de YouTube. Y ahí va a poder ver las notas completísimas porque son realmente muy sabrosas. Por ejemplo, tenemos la asociación italiana San Roque, que en el Palomar el otro día, donde también estuvo el intendente Lucas G. Festejaron su santo padrón, San Roque. También estuvimos con Moró en 3 de febrero. El otro día estuvo por 3 de febrero Moró hablando sobre el radicalismo, sus ideas. Y va a haber algunas cosas que dijo. Quizá algunas, no todas. Le repito, en YouTube está todo. Y el sábado pasado estuvo en su campaña Alberto Núñez Feijó, que es el presidente de la Junta de Galicia. Y ese propone para nuevamente hacer 4 años más, 4 años más en la presidencia de este lugar. Y juntó a mucha cantidad de gente en el centro de Galicia de Buenos Aires. Y, por supuesto, como usted está viendo en este momento, en el Club Español de Buenos Aires, un lugar increíblemente hermoso. Estamos ahora en este momento en el Salón La Alhambra, un lugar precioso. Julio Olmos La Blanca, que es el consejero laboral, se va ahora en octubre, se va de Argentina, después de una campaña hermosa. Y le hemos hecho una nota, porque se lo merece. Un sucio muy trabajador, muy bueno. Y quienes son españoles, o lo que han tenido que hacer trámites en la Embajada de España, especialmente en la parte laboral y demás, la asistencia, los subsidios, bueno, lo han conocido y han sabido lo que estoy hablando. O sea, saben de que es una persona honorable realmente. Y eso es muy bueno. Y a quien encontramos el otro día, de forma rápida, fue a Patricia Bullrich, que le hicimos un par de preguntas que nos interesaba saber su criterio, su pensamiento. Y esto es lo importante de esta nota, por lo rápido, por lo chispeante y lo que pudo haber sido. Bueno, así en breve usted va a poder ver este tipo de notas. Si es mono tributista. Trabaja con relación de dependencia. O desea ser adherente a una obra social para toda su familia. Esta es su oportunidad. OSEP HANA. Consulte llamando al teléfono 4665-7958. Estuvimos el otro día en el Club Español, ahí en la avenida Bernardo de Yrigoyen, en plena capital federal. Ahí casi a avenida de mayo. Y estuvimos en una conferencia respecto a la juventud española y su futuro, dada por Julio Olmos La Blanca, que es quien se va ahora de la agreduría laboral de la Embajada Española. Y se está yendo ya a su país nuevamente, hasta con un hijo riolatencio, como él decía. Estuvo tres años en Uruguay, dos años en Argentina. Y se va muy contento. Y va a escuchar usted esta pequeña nota que le pudimos hacer durante la conferencia, pero ella la conferencia que luego se hizo con gran éxito, porque se reunió mucha gente. Así que disfrute conmigo estos momentos tan lindos en el salón, la Alhambra del Club Español de Buenos Aires. Estamos con Julio Olmos La Blanca, que está yéndose para España nuevamente, después de sus funciones acá. Contanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu futuro inmediato? Bueno, mi futuro inmediato es volver a la administración en España. Termino ahora este tiempo de trabajo aquí en Argentina, que se suma a los tres años que estuve en Uruguay. Estoy muy satisfecho por haber tenido esta experiencia profesional, que es todo un reto para un funcionario en la administración española. Pensemos que estamos hablando del país que tiene la colectividad más grande de españoles en el exterior. Por lo tanto, también la consejería tiene una carga de trabajo y un volumen de gestión muy importante. Vuelvo, por lo tanto, a Valencia, donde tengo familia, donde tengo también muchos amigos. Y voy a mantener ese recuerdo y esas amistades que he hecho a lo largo de este tiempo. O sea que es muy lindo lo que ha pasado. ¿Cuánto tiempo haces que estás acá en la Argentina específicamente? He estado algo así como dos años y medio en Argentina y tres años en Uruguay. O sea que ya conoces bien todo esto, ya la gente, el estilo, las costumbres. ¿Y te ha gustado? ¿Te has sentido bien? ¿Volverías? Me he sentido bien, volvería. Me llevo además un niño rioplatense. Ah, muy buena. Me llevo muy buenos amigos, me llevo una experiencia en lo personal muy entrañable. Pero también en lo profesional. La verdad es que trabajar con las dos administraciones, con la administración uruguaya, la administración argentina, permite también ver cómo podemos ayudar desde todos los puntos de vista a nuestros ciudadanos y cómo podemos, por tanto, también devolver lo que muchos de ellos hicieron por España. Bueno, obviamente yo, como parte de esta comunidad, también casi española, yo soy hijo de España, ¿vale? Y obviamente estamos contentos de tener alguien que nos represente, que nos cobije. Hay a más de uno, le hace falta, ¿no? Que nos ayuden, que han estado acá, que están, y que están soñando y pensando ¿qué le pasará a España ahora, cuando acá también tenemos problemas? España está atravesando una situación económica complicada, pero es preciso también destacar que España viene de un nivel de renta, a consecuencia del crecimiento económico de los últimos años, muy alto. Por lo tanto, pese a las restricciones presupuestarias que vemos, España viene manteniendo la política social en el exterior a través de las pensiones asistenciales, las ayudas sociales, el convenio sanitario, y eso es algo que debemos reconocer. Yo que conozco lo que hacen los gobiernos de otros países, a través de los colegas con los que mantengo reuniones, puedo decir que España es el país que más hace por sus ciudadanos en el exterior. Esto no lo debemos olvidar nunca. Y al mismo tiempo también se ha mantenido durante estos años el apoyo a los centros y a nuestra colectividad. Eso lo compruebo y lo afirmo. La política social yo creo que es una obligación que tenemos todos con nuestra ciudadanía, allá donde estén, dentro de las fronteras o fuera. El apoyo a los centros también es muy importante porque forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestro pasado y nos proyecta también al futuro. Y cómo no, también ese acompañamiento que se está haciendo a los jóvenes. Yo creo que estos tres pilares que ha llevado adelante España en el exterior, el gobierno de España, han sido fundamentales en este tiempo. Esto que vamos a ver hoy, que es una conferencia respecto a los jóvenes, ¿es un broche a tu trabajo, a lo que has hecho? Sí, me plantearon desde el Club Español la posibilidad de dar una conferencia. Yo desde el primer momento lo tuve muy claro. Creo que hay que hablar de los jóvenes que en un plazo de diez años van a tener en sus manos las principales empresas en España, van a tener en manos los gobiernos, van a tener que liderar y que llevar el partido. Creo que es importante que para ganar ese partido, esa batalla, los jóvenes tienen que formar parte de las soluciones que ahora le demos a la crisis. Pues estás dentro de los jóvenes, ¿eh? Yo creo que hay que ponerse la camiseta. Creo que efectivamente los jóvenes tienen mucho que decir. No fueron responsables de la situación actual de España. Esto hay que dejarlo claro. Los jóvenes no llegaron a tomar parte en este desavisado en el cual nos vimos. Un miro en las labrerias. Sí, puede, depende un poco también de los casos, pero en cualquier situación de lo que se trata es de que sean tenidos en cuenta para adoptar las soluciones de futuro. Has sido muy amable, te deseo lo mejor en España. Seguro que va a volver nuevamente con algún otro cargo acá o quizás, ¿quién te dice que a lo mejor un día se decida, ya que tiene un hijo bioplatense, que esta experiencia te haya sido de utilidad en tu carrera? Yo sé que va a ser muy importante, sos muy joven realmente vos también. Y bueno, esperamos que hayas estado contento y que te hayan respondido de la manera que tú supiste dar las cosas. Muchísimas gracias. Para mí es un motivo también de satisfacción el poder haber estado este tiempo aquí, tener tantos amigos y despedirme precisamente en un club como el Club Español, que tanto simboliza para nosotros y que tanto ha hecho por España, dentro y fuera de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. Esto es para Hacemos Comentarios TV. Osmecon Salud, obra social médica del conurbano. Quienes cuidan la salud de los médicos, abierto a todas las familias, creada por los médicos para usted. Estamos en San Martín, Caseros, Villa Ballester, en la provincia de Buenos Aires. Consultas, 4753-9300. Conozca quién le ofrece los mejores artículos para el hogar. Respalde y garantía al mejor precio y financiación. Compre en su barrio, Yusol Hogar, Valentín Gómez, 4705, Caseros, 3 de Febrero. FARA, fábrica argentina de refractarios, placas y ladrillos, para la industria y el hogar. Hornos, parrillas, 4767-5840, www.refractariosfara.com.ar Aumente sus ventas y la oportunidad de anunciar en Hacemos Comentarios TV, con 14 salidas semanales por diferentes señales de aire y cable. Haga conocer su producto o servicio. Conéctese, 4848-3557. Núterra, restó Pizza Café Show. Torres de cerveza de 2 litros y medio en tu mesa. Únicas en Caseros. Avenida San Martín y Moreno, Caseros. 4716-0474-2692. Cámara Empresaria Panaderil de General San Martín. Asociarse es luchar por obtener justos reclamos. Consulte 4752-9328. Estamos con Leopoldo Moró, que nos acaba de visitar en 3 de febrero, en una recorrida evidentemente muy importante para los radicales, que están esperando a alguien con tanta experiencia, ¿no? Y hablando de experiencia, estamos hablando de un país y una provincia y un municipio, que viene arrastrando problemáticas sociales muy graves. Estamos hablando de la inseguridad, estamos hablando de poner policías municipales, estamos hablando de arreglar qué cosa. ¿Cómo ve, primero, y para ser breve, la forma de gobernar a la señora Presidente, que aparte de tenerle miedo a Dios, también hay que tener un poquito de miedo a ella? Bueno, a ver, yo no me guío por eslogan ni por frases que cada uno quiere interpretar de la manera que le conviene en muchos casos. A mí lo que me interesa son las políticas. Y en materia de políticas yo diría que los radicales no podemos seguir exclusivamente hablándole al antiquirnerismo, yo creo que le tenemos que hablar a toda la sociedad argentina. Y en esa sociedad están incluidos los que no están de acuerdo con la acción de gobierno y los que sí están de acuerdo porque estiman haber recibido durante estos años algunos beneficios como, por ejemplo, reincorporarse a la actividad laboral o estar incluidos en los procesos jubilatorios a una edad que ya no tenían posibilidad de ser insertados. Como todo gobierno ha producido avances, hay estancamientos y hay retrocesos. Yo creo que la acción de un partido político, sobre todo si es un partido tan antiguo como la Unión Cívica Radical y que además ha tenido la responsabilidad de gobernar este país, tal vez en los mejores momentos de la Argentina, con Irigoyen, con Ilia, con Alfonsín, es hacer un aporte constructivo. Uno no hace política para destruir, sino que hace política para construir. Tal vez otros tengan una mirada diferente y seguramente la tienen, pero no puede ser la mirada de la Unión Cívica Radical que además pretende contribuir a que este país siga avanzando. En esa dirección entonces nosotros tenemos una mirada propositiva respecto a algunas acciones de gobierno. Yo, por ejemplo, me lamento que no hayamos sido nosotros los que presentáramos un proyecto de estatización de las AFJP o de YPF, lo que hace que muchas veces lamentemos las iniciativas del gobierno, entre otras cosas porque no tenemos nosotros iniciativas en la misma dirección, si no, no estaríamos lamentándonos. Creo que también hay cosas para corregir, por ejemplo, en materia de educación, uno se pregunta cómo es posible que si tenemos hoy una inversión equivalente al 6.5 del PBI, que es la más alta de la historia argentina, se han construido más de mil escuelas, tenemos 330.000 docentes en la provincia de Buenos Aires que representa la mitad de la totalidad del sistema educativo argentino, haya, a pesar de esas condiciones, deserción de la escuela pública hacia la escuela privada, algo está fallando. O se están aplicando mal los recursos, o hay, digamos, falencias sociales, pedagógicas, etcétera, que deben ser revisadas. A esta altura sería bueno, porque ya lleva el gobierno muchos años, tanto en el mandato de Néstor Kirchner como de Cristina, el suficiente tiempo en el poder como para que estas cosas sean corregidas. También podríamos hablar de las falencias en las infraestructuras de transporte, en fin. Pero tenemos una mirada que no coincide con la mirada que tiene la derecha respecto al gobierno. Yo no critico al gobierno por lo bueno, lo critico por lo malo. Ellos lo critican por lo bueno. El tema que pasó el otro día por el tema del gas licuado, que no pudo bajar, 6 días después bajó y casi se dio el barco. ¿Se considera que fue un error administrativo? ¿Pudo haber sido falta de dólares realmente? ¿Tenemos un problema económico muy grave? Porque todo esto parece que estamos hablando en 3 de febrero de algo tan nacional. Pero nos perjudica a todos, porque en definitiva todos somos utilizados de todo. Bueno, a ver, que la Argentina este año tiene un problema de dólares, me parece que es más o menos evidente. Entre otras cosas porque este año el país tuvo que afrontar un pago extraordinario de capital e interés de la deuda que viene acumulándose, no solamente el Boden, sino también otros compromisos de deuda de aproximadamente 11.000 millones de dólares. Además hay un déficit muy importante en el sector energético que equivale a otros 10.000 millones de dólares, que depende cómo se lo mire, uno lo puede catalogar como un déficit que, digamos, produce un desbalance en la cuenta corriente de la Argentina, o también lo puede mirar con una mirada más positiva si entiende que eso es un subsidio, tanto en materia de energía eléctrica como de gas, a las industrias para que mantengan un nivel de actividad en un marco competitivo sin tener que devaluar. Porque acá la gran pregunta es, ¿en qué sentido hay que cambiar la política cambiaria? Para usar una redundancia. Hay algunos que se integran en el club de devaluadores que quieren que se devalúe, pero si se devalúa, esto afecta muchísimo los salarios, muchísimo, y aumenta muchísimo el costo de las importaciones para las industrias que tienen o que necesitan importaciones. Hay otros que dicen, bueno, volvamos a endeudarnos. Esto sería muy malo porque la Argentina se está encaminando al desendeudamiento en moneda extranjera, no en pesos, en moneda extranjera. Si esto sigue así, en el 2015 la Argentina no va a tener deuda en moneda extranjera. Ahora, si volvemos a la calecita de endeudarnos, vamos a estar en un problema. Entonces hay que mantener la competitividad sin devaluar y sin endeudarnos. Eso implica subsidios. ¿Para qué? Para que la competitividad se mantenga sin tener que devaluar. Entonces estamos en un año muy difícil porque además eso ha coincidido con una crisis internacional. Lo que le pasó a Irigoyen en el año 29, y le costó el gobierno en el año 30. En el año 29 una crisis económica muy fuerte que terminó con el golpe de Estado del año 30. Digo, esa crisis a su vez ha generado un cuello de botella. ¿Por qué? Porque, bueno, Brasil prácticamente este año no va a tener crecimiento. Brasil es una locomotora importante para la Argentina. Felizmente ahora en este segundo semestre ha empezado a reactivarse. El comercio internacional en general ha sufrido una depresión. Entonces hay que atravesar este año. Yo creo que si se atraviesa este año, el cuello de botella en materia cambiaria el año que viene se supera. Porque el año que viene hay que pagar la mitad de lo que había que pagar este año en materia de capital e intereses. Va a haber un ingreso extraordinario de dólares como consecuencia del aumento de los precios de los productos primarios, lo que se llama como aumento de commodity. Se calcula que va a haber un ingreso de no menos de 10.000 millones de dólares más de lo que hubo el año pasado para las arcas fiscales. Brasil, como le dije recién, en este segundo semestre ha empezado a reactivarse. Y además tenemos un mercado interno que creció en 4 millones de consumidores, que son los que encontraron trabajo en este periodo y aquellos que fueron incluidos en el sistema previsional. Si se dan todas estas condiciones, que no hay ninguna razón para suponer que no se van a dar, vamos a salir del cuello de botella de las divisas. Nos va a quedar otro problema, que el año que viene en vez de faltar dólares van a faltar pesos. Y va a haber que monetizar la economía, precisamente porque se va a reactivar. El gran desafío que va a tener el gobierno por delante es cómo va a remonetizar la economía sin aumentar la inflación. Para aterrizar un poquito en 3 de febrero, ¿por qué está en 3 de febrero? ¿Qué ve de 3 de febrero? Bueno, yo estoy en 3 de febrero por muchas razones. En primer lugar, porque soy de esta sección electoral, conozco este distrito, no le digo desde que nació, pero más o menos, porque a pesar de que no lo aparento, tengo unos cuantos años. Así que yo me acuerdo de San Martín cuando lo gobernaba el intendente Pérez de apellido, creo que fue en el año 58, yo empecé a hacer militancia política en el 60, en el 58, ¿verdad? Empecé a hacer militancia política en el 60. En segundo lugar, estoy en 3 de febrero porque tengo muchos amigos, felizmente. En tercer lugar, porque hay un radicalismo vigoroso, es uno de los pocos lugares del Gran Buenos Aires donde el radicalismo tiene un número de concejales que en otro tiempo no hubiera sido muy significativo, pero que ahora lo es, tres concejales de la Unión Cívica Radical. Y bueno, además porque mantengo con ellos una relación muy fluida, muy intensa, no le digo cotidiana, pero casi, vengo a interiorizarme de la labor que llevan adelante, todos sabemos que tienen un fuerte compromiso con la comunidad, y vengo también a intercambiar ideas sobre la política nacional, provincial, como lo estoy haciendo con usted, reflexionando sobre diversos temas. Además, usted mencionaba en el inicio del reportaje el tema de la inseguridad, y fue testigo antes que iniciáramos el reportaje que nos pusimos a hablar del tema de la policía judicial, que para nosotros es uno, no es lo único, porque el tema además de la inseguridad no es un tema exclusivamente policial, pero es uno de los instrumentos que se podrían utilizar para mejorar el servicio de justicia, que eso tiene mucho que ver con el problema de la inseguridad, y además para romper una relación mafiosa entre sectores de la policía y del narcotráfico, que cerca de acá, en esta zona, tuvo un episodio que fue horroroso, que es el asesinato de Candela, que a esta altura, nadie duda, se originó precisamente en esa vinculación entre sectores de la policía y del narcotráfico, así que hay muchos temas. Bueno, ya para terminar, la gente nos está mirando, están todos los concejales acá, todos esperándonos que terminemos, y a ver si puede decirme sí, no, dos preguntas y ya nos estamos yendo. 16 años para votar, ¿está bien o está mal? Mire, yo a la única que le dije sí o no es a mi mujer cuando me casé, pero bueno, de todas maneras le voy a dar una respuesta muy sencilla, sí. ¿Y la policía municipal, con fuerza de policía? Y ahí le voy a decir ni, porque me parece que todavía hay que debatirlo mucho. Mundo Trigo, pan y derivados con sabor artesanal para su empresa. Biscochuelos, hamburguesas, panchos, chips, pebetes, pizzetas. Haga su pedido al 4720-0067. Si es monotributista, trabaja con relación de dependencia, o desea ser adherente a una obra social para toda su familia, esta es su oportunidad. OSEP HANA. Consulte llamando al teléfono 4665-7958. El canto de la infancia y juventud de nuestros inmigrantes dice presente con Antonio Occhiato. Las canciones que siempre quisiste escuchar con nostalgia y alegría tienen su intérprete. Antonio Occhiato. Obtené toda su colección. Mamma Calabria. Nostalgía de Inglaterra. Nostalgía de Inglaterra. Cori Calabresi. Pervoy Emigranti. Tributo a Domingo Ventrici. Occhiato 2011 y muchos más. Recibí todo este material discográfico en tu domicilio. Llama ahora al 4-659-5084-4659-5084. Patricia, Patricia Bulles, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Estamos acá viendo qué está pasando en nuestro país. Es un país que está bastante aparentemente movido por las marchas que hemos tenido y demás. Y la gente me pregunta a veces si no habría este gobierno. ¿Qué gobierno podría haber? ¿Hay oposición realmente? Bueno, nosotros estamos construyendo lo que se llama el Grupo de Acción Política por la Unidad con el objetivo de reunir voluntades, de generar consensos, de establecer una mesa de diálogo porque es necesario equilibrar el sistema. El gobierno tiene una mentalidad de ir por todo y está inclusive rompiendo los contratos electorales, aquellas cosas que dijo que iba a hacer. Así que nosotros nos estamos organizando para que no suceda lo que sucedió en la última elección donde la oposición fue totalmente dividida y estamos trabajando la unidad de la oposición. Estábamos hablando recién y comentabas justamente en esta reunión que hubo recién de que no hay canales de televisión, no hay programas de televisión que puedan hablar. No sé si sabrás que hoy están procesados cuatro periodistas muy conocidos en el país. No están presos, pero están procesados. Y aún nadie se dio como por enterado, nadie se quejó. ¿Estamos permitiendo que vayan de a poquito por todo realmente? Bueno, la verdad es que nosotros nos vamos a solidarizar con los periodistas procesados. Creemos que en una sociedad de libertad de expresión no se puede perseguir al periodismo. Periodistas muy conocidos, de mucha trayectoria, así que nos vamos a solidarizar con ellos. ¿El gobierno nacional pierde un diputado con Sabatella? Un Sabatella que ahora se pone lo que era el Esconfer, el Capla, sin tener conocimientos. O sea, estamos con un problema del periodismo, de que aquellos que no saben nada de periodismo, posiblemente sepan de muchas cosas, no de periodismo, hoy sean los que van a requerir la calidad de lo que estamos viendo en televisión. Bueno, la verdad que Sabatella ya hace mucho tiempo que se ha convertido en un kirchnerista así muy, digamos, convencido. Muy duro, kirchnerismo duro, así que por eso lo habrán puesto ahí. Irá con el mandato de tratar de seguir controlando más medios de comunicación. Ahora es increíble que los intendentes del Oeste, el caso de Hues, el caso de Descalce y otros más, que eran todos a favor del kirchnerismo, le han dado lugar a uno que justamente venía del Partido Comunista, que venía de la izquierda bien. Bueno, pero yo creo que, digamos, ahí lo importante es qué tipo de sometimiento tienen. Te invito a mi programa, quiero que vengas cuando quede, porque quiero charlar muchas cosas con vos, yo sé que podemos hacerlo, hay lugar para todos, no estamos prohibidos por suerte, pero sí queremos que la gente pueda expresarse y vos sos una de las que puede decirnos muchas cosas para todos aquellos que están allá esperando. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Si usted quería que yo opinara respecto a lo que pasó el jueves pasado, bueno, ante jueves, mejor dicho, con la marcha que hubo multitudinaria, que debe quedar en claro, porque esto parece que no se entendió bien. Bueno, muchas veces cosas no se entienden en este país. No fue en contra de la señora Presidente de la Nación, que se vayan todos, eso no sé quién fue la idea, para nada. Lo que se quiere es que se sea coherente con lo que se está haciendo, que no haya una persecución. Usted sabe que la AFIP, a cargo de Che Garay, cuestionado personaje por la Nata el otro día, a igual que Vudú, con sus cosas, y todo este entorno que envuelve a la señora Presidente, que no sé cómo logra estar asesorada, por un grupo de personas que la ponen permanentemente en aprietos con sus hechos y formas de hacer. En el caso de Moreno el otro día, con el tema de la ética a los consumidores, una pelea típica de Moreno. Estas cosas hacen que la gente se sienta un poquito defraudada, mal, y salen a quejarse. Y es parte de la democracia. También la democracia es parte de que nadie agreda al otro, y que no se hagan contramarchas, y que no haya problemas. La gente... Lo que pasa es que uno escucha, por ejemplo, a Anil Lagarré, que es la Secretaria de Seguridad de la Nación, y nos dice que han bajado los delitos. Y usted sabe que todos los días tenemos dos, tres muertos reconocidos por semana, por día. Un policía cada diez días. Y esto ya ha llegado a un punto que es insostenible para cualquier análisis político. El caso del CEPO del dólar, el caso de las cajas de seguridad, que van a obligar a la gente que tenga caja de seguridad a salir corriendo a buscarlo, porque nadie le garantiza que esto sea seguro hoy en día. Y así todas estas medidas hacen que la gente se ponga un poquito molesta. Vi el otro día el tema de un choque muy grave que hubo, porque un pasajero no tenía tarjeta de sube, no alcanzaba el saldo, se enojó con el chofer, le pegó un... Y se desvaneció y chocó, y pudo haber provocado una catástrofe, y hubo heridos, algunos bastante de consideración. Y este estado de nervios, y la calle, y el tránsito, y las rutas que no se van, hay unos pozos. Sabemos que no es de Catopodes el tema de la Ruta 8, y más aún, que está haciendo cosas para poder terminar lo que no se terminó de hacer, pero que justamente Catopodes el otro día cambió el nombre a una salita en Villa Concepción, con 60 años de antigüedad, y realmente es muy interesante lo que ha pasado. Deberían hacer algo en vialidad provincial. La Ruta 8 han dejado un desastre, no se puede... Intransitable. La Avenida Triunvirato, un desastre, esa que divide el partido de San Martín con 3 de febrero, y así sucesivamente, la gente se está enojando. En la Ruta 8 de Avenida Márquez hacia Campos de Mayo, no, se puede pasar. Y esto provoca accidentes, porque por esquivar un pozo matan a alguien, o chocan a otro, y este choca al otro. Después hablamos de que está todo mal. Bueno, todo mal no sé, pero que está mal, está mal. Hagamos algo por nosotros mismos. No se olvida esa tierra tan bonita, aunque esté lejos de ella. De acuerdo a lo previsto para el día 15 de septiembre, visitó la Argentina, y en particular y en especial, la sede del Centro Galicia en Buenos Aires, Bartolomé Mitra, en el 2552, el presidente de Galicia, Alberto Núñez-Fajó, que se candidatea nuevamente para cuatro años más como presidente de Galicia. Bueno, reunieron un montón de gente, un discurso, como lo sabe dar realmente Feijó, mucha gente, muy lindo, llegó demasiado, previo lo había hecho García Melle, que es el representante aquí en Argentina, de la campaña, ¿no? De la campaña de elecciones, porque ahora este 22, está cerrando, o cerró, según cuando lo vea, la presentación para poder votar antes del 21 de octubre, para su candidatura. Hay elecciones en Galicia y en el País Vasco. Eso para el 22 de octubre, el 21 de octubre. Así que, bueno, escuchemos un poquitito lo que pasó, miramos la gente que había, los gestos, lo lindo, la atención que tuvo Feijó para con la gente, y también para con nosotros. Sé que hay un video que estamos tomándolo con mucho ruido, así que presta atención, subo agradecimiento a la Argentina, a los gallegos en la Argentina, y prometió, y vamos a ver si es verdad, que si llegara a ganar las próximas elecciones, antes de asumir, volverá a repetir su visita a este país que tanto lo cautiva, con 600.000 votantes potenciales. Así que, bueno, acompáñenme a ver este acto multitudinario en el centro de Galicia de Buenos Aires. ...selecciones, después de trabajar cuatro años por Galicia, quiero decirles que trabajar por Galicia es trabajar también por Espalpa. Y ustedes son gallegos y españoles, españoles y gallegos, y también, por supuesto, argentinos. Por eso quiero decirles que yo estoy aquí después de tener la inmensa fortuna de presidir Galicia en los últimos años. Y vuelvo a ser un hombre afortunado por tener la posibilidad, si ustedes quieren, de volver a presidirla en los próximos cuatro. quiero darles las gracias por tener la ocasión de presidir Galicia en estos años. Y quiero pedirles su ayuda para volver a la separación del resto de España y los partidos políticos en Galicia que nos podemos separar de lo que hemos sido durante 500 años. Que no podemos renunciar a ser la nación más antigua del mundo. Que no podemos denunciar a ser una gran nación. Es decir, los que no quieren que Galicia sea una gran comunidad autónoma, parte de una gran nación que es el país. Por eso, gracias por recibirnos otra vez, gracias por lo que sois y gracias por lo que viviremos hoy. Amigos, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido muchas cosas de nuestros abuelos. Hemos aprendido muchas cosas de nuestros padres. Todo es nuestro pasado. El pasado de Galicia. Es esa Galicia que salió de las aldeas de los lugares más recóndidos de nuestra geografía y que fue capaz de abrirse al mundo de algunas dificultades de superar todos los sacrificios. Por eso, vosotros nos habéis enseñado que el mundo es muy grande. Vosotros nos habéis enseñado que no hay nada sin asumir. Nosotros se necesita una Galicia que no le tenga miedo al futuro, sino que se enfrente a él. Y para afrontar el futuro, es más grande si la ha hecho y la ha pagado. Comprometido aquí, en este mismo salón, hace cuatro años, que no íbamos a gastar lo que no tuvieran y que íbamos a pagar lo que debíamos. Eso nos lo enseñará. Tomar posesión como presidente, no me consiento, me comprometo, que antes de tomar posesión como presidente, si vuelvo a mañana, es el Dios, volveré a vosotros a agradecer. Agradecer la convocatoria. ¿Quién le ha parecido a la convocatoria de campeón de la Argentina? La convocatoria yo se la he dicho mucho, porque es verdad que hace ocho meses hemos llamado a votar a todos los españoles. Hace ocho meses yo he estado aquí en la campaña de los selecciones reales, y ocho meses después se vuelve a llenar este pabellón y lo agradezco mucho un sábado por la tarde que tantas gallegas y tantos gallegos hayan querido acompañarme en tan bacán Buenos Aires como hace un par de horas y más de videos. Nunca vamos a poder pagar esta gratitud por gente que viene sin esperar nada a cambio salvo ver a un gallego o a un político y en este caso al presidente. ¿Lo esperamos de vuelta? ¿Lo esperamos de vuelta entonces? No, no, yo esta es una ciudad que admiro y que quiero profundamente y hoy ya me he comprometido si gano es de volver antes de tomar posiciones. Estuvimos en la asociación italiana en el Palomar en el de Padua pero festejando el santo Patrono San Roque y ahí estuvimos con Italo e Isabel que nos dijeron que están festejando ese hermoso día con italianos estuvo el maestro Carniglia Noelia Sigioli muy lindo muy bonito todo le va a gustar un almuerzo espectacular todo todo bien estas asociaciones que buscan ah ¿sabe quién estuvo? Lucas G el intendente de Morón últimamente estamos viendo muy seguido este muchacho que se mueve bastante muy hábil con las colectividades con mucha gente que lo quiere que lo admira es muy joven es muy prometedor la gente tiene un carisma muy especial así que entre todos hicimos este almuerzo el mediodía tan agradable así que acompáñenme a ver estas imágenes tan bonitas que se cobran la gente que se cobran la gente me hicieron Palomar por honrar la presidencia y están disfrutando de este almuerzo fundamentalmente para alegar a nuestros pibes que nos conviva Palomar Palomar mejor Muchísimas gracias Felicidades En el Palomar festejando un santo donde hoy recordamos esta festividad y estamos con Ítalo y con Elsa ¿Quién quiere hablar primero? Ítalo contame ¿Qué estamos festejando hoy? Hoy estamos festejando la fiesta de San Roque San Roque es el santo patrón de la asociación Santo patrón de Frigento Frigento muy bien ¿Y acá? Margenino de Italia y acá nosotros hace 46 años que estamos haciendo esta fiesta y estamos como decir muy comprometidos con los paisanos para que todo el mundo pueda concurrir Por lo que veo tiene mucha gente mucha gente que ha venido contenta a este lugar felices y la comisión está Elsa Elsa contame ¿Cómo ves lo que estás haciendo y lo que han construido ustedes para hoy? Mirá tenemos mucha gente jóvenes que colaboran que nos ayudan a servir con la comida con los quehaceres de todo hacemos rifas ahora si Dios quiere para fin de año vamos a hacer un evento para festejar el fin de año todo para colaborar para las fiestas Que bueno todo eso es para la asociación para que ustedes puedan seguir creciendo y armarse un lugar donde poder estar festejar y permanentemente esto ¿verdad? Esperemos hasta ahora no hemos podido llegar porque el problema es que de nuestros paisanos del pueblo emigramos apenas 225 personas Ah, claro pero no es fácil muy pocos entonces no pudimos armar nada lo único que podemos mantener es la tradición de hacer la fiesta de San Rojo Perfecto pero se puede vamos a ver que se puede hacer que la gente que está acá en la italianidad que tanta y tan linda tan rica pueda colaborar para que ustedes puedan tener una sede propia y poder hacer lo que ustedes quieren en cualquier momento hacer reuniones rifas como decía Elsa recién es una forma de llegar a construir algo Claro que sí nosotros eso es lo que queremos logramos trabajamos pero bueno algún día lo lograremos si Dios quiere Todo se puede yo veo que son muy amigos y creo que Ítalo es muy amigo del intendente Lucas G de Le Morón Bueno, es cuestión de decirle al intendente que nos ayude a ver qué se puede hacer siempre hay algún lugarcito que la municipalidad tiene libre para que ustedes puedan comenzar a construir ahí lo que ustedes tanto soñaron y dejar a los hijos y a los que nos siguen esta hermosa tradición que ustedes no pueden dejar de pasar Esto data de muchos años atrás que tú he pedido un terreno para poder hacer una sede pero no podimos llegar nunca a que la municipalidad nos concediera un predio Son otros momentos Cuando hubo un predio nos dijeron que si nos ponía una firma un obispo a un sacerdote no podían entregarnos Bueno Lo que ustedes tienen que hacer es conseguir una casita el intendente el intendente Luca allí yo sé que va a colaborar para que ustedes puedan llegar a tener más que un predio un lugar una casa un salón un galpón para comenzar construir es muy difícil pero comenzar a arreglar algo creo que se puede hacer el intendente que es muy joven muy agradable y quiere que esto lo dijo recién en la charla que dio que él quería que esto siga creciendo y bueno es el mejor momento de pedir hay que pedir para conseguir cosas tan lindas como esta ¿verdad? si el intendente yo lo conozco de que nació ah se crió con mis hijos bueno entonces él sabe tiene la sensibilidad para poder bueno vamos a intentar de hacer lo posible para poder tener algo propio y que podamos disfrutar de una de una amena fiesta con muchos paisanos más de los pobres pocos que quedamos un lugar donde encontrarse donde podernos encontrar perfecto porque por ejemplo el problema de nosotros fuimos desparramados en toda la gran Buenos Aires vamos a hacer fuerza Elsa ayudarme para que esto llegue a buen fin y a ver la fuerza de la juventud para que toda la familia tengan un lugar donde ir que los chicos conserven estas cosas lindas familiares bien allá vamos entonces intendente hagamos algo colaboremos con San Roque San Roque que lindo que lindo para recordarlo muchas gracias a los dos éxito muy linda la fiesta muy rico el almuerzo hermoso muy abundante música con el maestro Carniglia está cantando el lio la chichola es una muy linda la fiesta que ustedes merecen tener para este fecho yo quería acotar otra cosa como no yo estuve el año pasado en el pueblo ahí hacia la fiesta de San Roque y me enteré que la imagen de San Roque fue la primera elegida en toda Europa como la mejor imagen de San Roque es un buen motivo entonces para seguir pidiendo al intendente gracias muy atento y vemos si en cualquier momento podamos ya disfrutar de nuestro Salón Provo yo estoy seguro que algo va a pasar hagamos milagros ya que para todos y para todas como dicen le hacemos comentario bueno nos estamos yendo me tengo que disculpar por el tono de voz que he tenido hoy que no ha sido el mejor para que usted pueda escucharme bueno quizá usted prefiera eso quería comentarle al final nada más el tema que la última vez de elecciones que hemos tenido hemos utilizado los candidatos testimoniales se acuerda que estaba Juancito y luego se iba y aparecía Pedrito y habíamos puesto hasta el mismo Scioli estaba como diputado después no fue y había gente secretario de Estado que fueron como cabeza de serie digamos de las listas sábanas famosas que es lo que deberíamos cambiar y luego no asumieron y quedaba el segundo tercero o cuarto y esta barbaridad que quedó un fraude moral digamos porque no fue fraude no fue considerado tal ahora tenemos la otra el tema de los 16 años de los chicos que me parece bien que los chicos voten si se cree que eso es correcto hay una discusión en este momento pero que sea obligatorio porque eso que sea optativo yo no lo veo porque eso va a provocar varios problemas primero saber y eso creo que no sé si se ha visto si vale la pena entrar ahora en política porque si hoy a un año y pico de las elecciones y a tres años de las otras estamos discutiendo en la calle todo el día la problemática política y las campañas se imaginan los colegios en vez de estudiar los chicos que tengamos que hacer política dentro que una que la otra que esta que aquella entonces en vez de ir a estudiar los chicos se van a complicar la vida ahora sabiendo a quién tienen que votar y se nos va el demonio ya la educación mala que tenemos basada quizá en no muy buenos profesores ni docentes que están permanentemente peleando sin hacerse un autoconvencimiento que están haciendo bien o mal las cosas y eso es grave pero más grave diría yo que es la parte de los extranjeros extranjeros hay millones y no menos de dos años yo creo que hasta cualquiera se puede inscribir para votar y que permitamos cuando Bernie hace poquito dijo que la delincuencia provocada por peruanos colombianos chilenos y paraguayos en diferentes rubros en entraderas a casa en drogas todas estas cosas que mencionó Bernie no sé que pensaba en eso y el mismo estado propone que los extranjeros voten o sea que esa gente que hace que está acá dos años y medio como mínimo entre paréntesis porque si ellos dicen que están con solo inscribirse en el registro del ministerio del interior pueden votar y decidir en este país tan generoso para los extranjeros además quienes pueden guiarnos y claro la duda de algunos políticos dicen ellos yo no sé que es una buena medida porque si por ejemplo en tal distrito perdimos la vez pasada ahora le mando 20.000 extranjeros para aquel lado que yo perdí si me faltaban allá 2.500 votos mando 3.000 extranjeros que voten para aquel lado estamos mal esto no es una forma de hacer democracia la desesperación por mantenerse en el poder el poder es mala el poder provoca adicción provoca soberbia y eso es lo que tenemos que evitar EPSAM 2012 la exposición pyme más importante del país industria tecnología innovación conocimiento novena edición del 14 al 18 de noviembre Parque Yrigoyen centro de exposiciones Miguelete tu empresa tiene que estar ingresa a www.epsam.gov.ar municipalidad de San Martín el folclore de Calabria vigente en la Argentina llega en la voz de Antonio Oquiato el canto de la infancia y juventud de nuestros inmigrantes dice presente con Antonio Oquiato las canciones que siempre quisiste escuchar con nostalgia y alegría tienen su intérprete Antonio Oquiato obtené toda su colección Mamma Calabria Nostalgia de Inglaterra Cori Calabresi Perdoi Emigranti Tributo a Domingo Ventrici Vení 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 a la casa a mí Vení Oquiato 2011 y muchos más Recibí todo este material discográfico en tu domicilio Llama ahora al 4 659 5084 46 59 5084 ¿Qué le pareció el programa de hoy? Perdóname por la voz que tengo pero al menos pude hablar ayer no podía hacerlo eso cosa que le agradezco por la comprensión han sido ustedes realmente muy amables y los veo la semana que viene si le parece bien a esta hora en este mismo canal muchísimas gracias no